estimados buenas tardes como les va soy maxi hoy le quería mostrar porque yo no uso la cinta aislante o cinta adhesiva ni siquiera la vulcanizante de hecho en algunos casos esta puede ayudar pero no en muchos o casi en ninguno y este realmente no hay que usarla vamos a ver por qué voy a ver si puedo darles una idea de cómo funciona yo tengo un cable acá de 10 milímetros obviamente no es muy común en una casa tal vez lo sea pero para tramos cortos porque es muy potente lleva mucha cantidad de amperaje digamos como hacemos para unir este cable para no decir que en la mayoría está unido así pero lo que usa uno grande para que tenga una idea de ver lo que pasa porque uno más chico se va a disimular más la verdad la forma de unir un cable es con este tipo de conectores o digamos con esto está bien pelado en la medida que va o sea hasta la mitad que esto entra hasta acá cortado acá más o menos un centímetro o algo así habría que medirlo un centímetro y medio del otro lado lo mismo y se apreta con una crimpiadora que después les voy a enseñar pero porque yo insisto con esto para que no pasen este tipo de cosas bien como quedó esta térmica pero o usa este tipo de conectores lo ideal pero fíjense porque insisto con esto vamos a ver vamos a tomar este cable así como está y vamos a observar fíjense que los cables acá en este sector antes de estar pelados vienen todos juntos o sea prácticamente están pegados entre sí está ya es como un masacote digamos como una unión si yo mido acá en el que todo un calibre o en el de plástico porque el de metal lo tengo en el taller fíjense que la sección me marca y 4 milímetros 5 bueno esta sección circular no hay que respetarla sólo puedo abrir esto como una flor y unirlo porque vamos a hacerlo y vamos a ver por después con microscopio que es lo que pasa yo digamos que tengo que agarrar este cable ahora esto es de un aire acondicionado de 5000 frigorías tiene que estar bien conectado lo que quieran y le doy así que es lo más común no y algunos le dan porque lo he visto con la pinza no digo que esté mal pero no es lo correcto tan con una pinza lo apreté más o menos bien yo acá uno estos dos y meto cinta adhesiva o cinta aislante y ya no es así esta no es así vamos que les muestro en el microscopio cómo es que se ve y por qué yo insisto de querer unir bien los cables miren es tu minuto bueno continuamos acá ese mismo cable lo puse en un microscopio fíjense la unión cómo está hecha fíjense cómo queda el cable miren como yo simplemente apoyo el dedo y ya se mueve lo ven simplemente toco un poquito eh y se mueven los hilos o sea yo por más que ponga una y una cinta adhesiva mucho no va a ayudar entonces qué va a pasar va a quedar algo así mal voy a mover un poco acá miren esto miren estoy apretando esto también es gigante y no me van a dejar ver los dedos pero yo aprieto acá el cable como cualquier cable que se mueve porque el cable se mueve miren lo que pasa lo ven fíjense fíjense por más que el cable sea más chico a ver yo agarro un cable de un milímetro como éste muy pequeño esto por ejemplo a ver si lo puedo enfocar porque no acá está uno como éstos que los hilos son muy delgados y los aprieto así vamos a apretarlo un poquito ahí está creen que eso no pasa miren cómo pasa pasa menos tal vez no se note tanto pero la unión no está bien hecha no está bien unido entonces este cable que es el ejemplo es mucho más fácil de ver yo ahí estoy moviendo nada el cable nada entonces hagamos de cuenta que por el cable vamos a desunirlo bueno tampoco me costó mucho porque no hice casi ni fuerza pero fíjense que la sección del cable es ésta el cable tiene que ir todo derechito por acá todo bien derechito no yo lo uno con esta parte y tiene que ser lo mismo o sea no tiene que digamos por algún motivo cortarse o interrumpirse si yo lo acerco así tipo pegado como se suele hacer que una unión si va a funcionar sí pero cuánto tiempo está porque esto cuando el motor arranque va a ser se va a sacudir va a ser un sacudón el cable o sea en un milisegundo lo va a hacer pero un momento va a demandar 40 50 60 amperes y eso ahora la está a la larga se va gastando y se va gastando y esta unión se va haciendo cada vez más débil y acá se pone negro y termina pasando como lo que en la en las uniones digamos de las térmicas no entonces cómo se une correctamente era como les mostraba antes está con los terminales de menú minuto que lo vamos a seguir viendo un minuto entonces cómo hacerlo bien simplemente tomamos el cable con la mejor manera es poner una puntera tiff que ahora vamos a hacer pero ven este cable acá que está así bueno simplemente en este caso más o menos miramos acá la profundidad más o menos es 2 centímetros casi podemos medirlo también y simplemente cortamos el cable en esta posición así más o menos esa distancia pero que lo corto acá para que no salpiquen todos los cuerpos a todos lados y ahí está porque todo no lo cortan salen volando pedacitos de cobre para todos lados dejamos el cable así sin peinarlo mucho digamos como viene y acá lo insertamos acá hasta que entre hasta el fondo está un poco largo cortado cambio que ven porque tiene un tope atrás de plástico pero que tenga una idea y acá lo apretan entonces esto tiene un buen contacto esto no puede fallar está es poco probable que esto falle aunque así podría fallar un poco pero como se hace correctamente al 100% sólo estoy tratando de ver las posibilidades de la más económica a la más cara no a lo ideal o sea si bien lo ideal y lo que se debe hacer es lo que voy a mostrar ahora esto es lo que la mayoría puede hacer en sus casas sólo quiero que en sus casas me ponen los empalmes elécticos para evitar incendios que es lo que me gusta a mí que esté todo bien prolijo no que no sea ninguna cosa que pueda provocar un incendio o a tener algún problema en los aparatos no es la seguridad de las personas aunque parezca mentira yo lo conecto así como les dije antes iba a andar pero no va a andar por mucho tiempo y uno después se olvida se olvida y se provoca un incendio entonces qué es lo ideal miren esto esto ya apunté la tiff está yo acá tengo varios modelos estos son otra cosa no sé no las miren pero estas son las puntas de la tiff para cable de 1,5 para cable de 2,5 para cables de 4 y 4 para cables de 6 y para cables de 10 recuerden que no hay medidas escalonadas sino que es 1,5 después es 2,5 después es 4 milímetros 6 y después salta 10 no hay 8 ni 7,5 ni ninguna cosa de esas entonces las puntas de la tiff no son tantas bien estas son bastante económicas simplemente tomamos la puntera tiff pero en que voy a buscar la limpiadora de esto tengo para acá dejamos dar no voy a hacer es como esta ven una puntera que vamos a abrirle que es nuestro después de enseñar a limpiar como corresponde pero uno lo abre así mete el cable el puntera acá aprieta junto con el cable que una unión perfecta queda como si el cable fuera solo una pieza para eso nuestras cosas pero vamos a mirarle vamos a mostrarles bien cómo sucede yo acá mido esto vamos a usar el calibre si quieren y tiene exactamente 11 milímetros buscamos el cable que tenga 11 vamos a usar este que está acordado ya bueno vamos a cortar un poquito más de este lado para que no sea desprolijo o feo ahí está y así el cable sin enroscar derechito como está sólo y yo voy a leer diitos solamente luego los que para probar para que en ustedes no colocamos la puntera tiffs que sé que esto va a entrar perfecto perfecto y queda hasta ahí tendría que estar atrás lo cortó un poco más corto pero no importa es un ejemplo ahora sólo apretó con la puntera tiki 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 y tiene unión sólida queda un más saco te shrinko con no se cómo va y esto miren contra g bien cómo queda está ahora apretamos el tornillo y esto acá no lo mueve nadie una vez que está ajustado tornillo yo no voy a hacer porque compré las punteras justas para hacer una instalación no voy a cortarlas ahora pero para mostrarles esto pero el ejemplo igual sirve fíjense miren cómo quedó ya esto está apretado con la pinza esto no se mueve ya quedó el cable hecho sólido que una sola pieza al unirlo acá quedan mejor unido todavía eso es lo ideal está yo quiero que lo posible compren las punteras tiff compren este tipo de terminales o lo que sea parecido y corrijan los empalmes al explicar cómo hacerlo les agradezco mucho por escuchar gracias por estar ahí gracias por hacer un like y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos